muy buenas noches bienvenido a este su cineforum de todos los miércoles hoy tenemos la película de heart locker en inglés ruso que es el mío yo estudié inglés versión rusa entonces la moderación estará a cargo de julio hoy el que nos la va a presentar esta película que para mí es un poco enigmática hoy soy yo que necesiten que me expliquen mucho porque más allá de la parte de la dureza de la vida militar y de sus consecuencias postraumáticas a todo aquello que le eligen a mí me dejó un poco con incógnita la película en la parte de la cinematografía entiendo que es una directora muy importante julio nos la presentará y no quisiera yo hacer spoiler creo que sobre todo la película tiene algo que yo le llamaría franqueza no es una película dura franca de una situación es muy agravante que yo creo que nosotros los civiles nunca lo llegamos a a entender en su totalidad yo soy totalmente antimilitar lo cual me da mucha incapacidad de comprensión si hay una guerra yo me pongo un traje de baño y salgo por el malecón nadando yo no creo en guerra y el único territorio que me interesa son las cuatro paredes de mi casa y mi tierra y a la tierra tengo un concepto relativo entonces hablemos de la película julio preséntala creo que hay todo a un interés del lugar no a mí me interesa mucho en la película cuando hay esa definición del lugar no a quién defienden estos soldados de quién son los terroristas porque por quién mueren y que defienden el lugar el lugar es una de las cosas más extrañas a definir como concepto no cuál es mi hogar cuál es mi tierra cuál es mi país pero cuál es mi lugar por qué lo defiendo por qué lo la identidad la identidad que para mí es algo muy abstracto sí la identidad es una cosa compleja pero por ejemplo nosotros que venimos de ser yo que vengo de ser asturiano todos los españoles asturianos santanderismo y vasco tienen un concepto de su tierra muy particular entonces vamos a darle adelante julio y dejemos mi intervención para más adelante y no hacerte un spoiler ese fue el trailer ese fue el trailer ahorita lo agarramos otra vez en nuestro ciclo de directores hoy nos toca una señora de mucha influencia una señora muy profesional se llama Katherine Ann Bigelow estadounidense es directora, productora y escritora y ha cubierto una gran variedad de géneros en el cine su técnica de dirección en esta película The Hurt Locker es súper interesante porque ella mueve mucho la cámara la mueve haciendo unos zoom cortos rápidos para enfatizar la expresión en la cara del actor y el movimiento de la cámara es tan tal que ustedes se dieron cuenta cuando habían tomas dentro del vehículo yo me sentía que estaba sentado al lado de los soldados dentro del vehículo haciendo la misión con ellos eso lograba ese movimiento lograba ese ese realismo aparte de las cámaras convencionales que se utilizan para el cine ella también utilizó cámaras caseras porque con estas se logra una fotografía a la cual uno está muy acostumbrado y también utilizó algunas tomas con celulares la película está catalogada como un drama de guerra para mí mi opinión es que de guerra la película no toca mucho la película para mí se se enfrasca más y es donde más se se preocupa por por tocar el tema es en el aspecto en el perfil psicológico de los soldados es es como ellos se sienten el estrés que tienen la depresión que tienen el miedo fíjense que no hay un villano definido en la película no hay un un personaje que es el que funge de 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 malo y el que quiere sino que eso está como 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 que no está definido del todo el 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 villano en sí es el miedo que sienten ellos es el estrés el francotirador que que a veces aparece los francotiradores no no se le ve la cara no 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 se oyen hablando no se oye están a lo lejos y es una situación que los soldados tienen que lidiar con ello pero la definición per se de un villano no está muy clara aunque sí uno nota su presencia la directora Catherine Bigelow y los productores al hacer este trabajo tuvieron mucho interés de presentar unas situaciones que no la vemos en los noticiarios cuando hablan de de conflictos bélicos un fotógrafo o un camarógrafo de una de CNN o de Al Jazeera o de la BBC no se monta en un convoy a patrullar Irak y a desarmar bombas y a ponerse en una situación como se ponían estos soldados que refleja la película entonces ellos querían hacer un trabajo para mostrar eso que viven los soldados un factor común que tiene esta directora Catherine Bigelow es que utiliza mucho la violencia como herramienta en sus películas ella domina muy bien la presentación de la violencia y en casi todas sus películas el conflicto al final se soluciona de una manera violenta el escritor el guionista de la película escribió la historia sobre su experiencia personal él en el 2004 anduvo en un convoy por las calles de Irak con ese estrés con ese peligro y a raíz de esa experiencia de él fue que entonces él escribió la historia la directora Bigelow es conocida por su tendencia a ser adicta a la adrenalina ella se involucra lo más que pueda en las fílmicas y en los trabajos que ella hace y podemos citar varios ejemplos cuando ya estaba filmando Point Break con Patrick Swayze y Keanu Reeves en la escena donde ellos se tiran de una avioneta ahí estaba la directora con paracaídas puerto y la cámara esa toma para los que hayan visto la película cuando Patrick Sway brinca que la cara está pegadita así en la cámara quien tiene la cámara en la mano es Catherine Bigelow en la misma película Catherine Bigelow se montaba en una tabla de surf grandísima y se iba a surfear con con las personas para tomar esas imágenes de primera mano en otra película ella no contrató a un operador de grúa de esa grúa de los muelles que cargan pulgones no ella contrató a un operador para que le enseñara a ella a operar la grúa y entonces ella operando la grúa logró una toma que era bajando al camarógrafo para lograr esa esos ángulos así de altura eso fue en otra película que se llama Strange Days o sea que a ella le gusta involucrarse en la filmación de esta película el calor era abrazador se registraron temperaturas de 50 grados celsius la temperatura máxima que se registró durante la filmación fue de 54 grados celsius señores eso es eso no es paje coco eso es fuerte 54 grados celsius y ahí estaba la señora Bigelow fresca como una lechuga ahorita Jasmine mencionó que tiene familiares militares y es curioso y es de notar que los militares cuando ven esta película muchos muestran que no están conformes como se hizo el trabajo porque hay muchos detalles dicen ellos que están en la película que en la realidad no pueden estar y ellos critican vestuario critican perdón critican como los jefes se dirigen a a los subalternos y critican muchas cosas que en la milicia están presentes pero a ellos yo yo le digo una cosa un segundito por favor ya perdón a los militares yo le digo algo cuando ven esta película y dicen pero eso no es así pero aquello no es así yo cuando veo películas de abogados en su gran mayoría yo cuando cuando me presentan que el proceso en el tribunal que tal audiencia que tal burocracia muchas veces no es así como la película lo presenta o sea que yo también veo lo que los militares vieron con esta película cuando yo veo películas de derecha y abogados y lo mismo pasa con con piloto de carrera de fórmula 1 cuando ven una película de carrera de auto los pilotos especialistas dicen no pero espérate se rebasan no es posible o no reparan un carro con esa velocidad etcétera en el mundo del cine por un tema de tiempo o por un tema de poder presentar ante la imagen algunas cosas con cierta estética o o ser prácticos entonces se toman ciertas licencias aún tomándose esas licencias el trabajo final no se ve afectado o pudiéramos decir no se ve tan afectado sino que un poquitito pero la historia está ahí y y la intención está ahí que es es lo más importante la crítica de la película fue buenísima buenísima Metacritics Rotten Tomatoes IMDB en todas sacó excelente calificación con esta película la directora se convirtió en la primera mujer que que ganó un Oscar como mejor directora también fue la primera mujer en ganar otro de los premios de película que se llama The Saturn Award y ella también fue la primera mujer que ganó en unos premios que ahora no recuerdo que se ha ganado el título dos veces en años diferentes la primera mujer que dos veces se ha ganado que ha ganado como directora en esos premios se me fue el nombre Euka Morita ella la critica mucho el movimiento feminista la critica muchísimo porque cada vez que ella sube a buscar su premio las palabras que dice no son que ay que bueno que yo soy la primera mujer que gana el premio no, no, no el discurso de ella es neutral carente de género y de que ah que yo soy mujer y que y por eso a ella la critican muchísimo poniendo esa pelota ahí arriba de la malla para que Yulisa la quile le doy la palabra a Yulisa para que para que continúe lo que pasa es que Julito me quiso poner una papita caliente en la mano yo que lo conozco y él creía que yo iba a caer en el gancho la vi con mucho agrado la película una película extraordinaria una película yo difiero un poco de ti yo entiendo que es una película sin duda de guerra pero la guerra en sí es la la gran enemiga de esos soldados esos soldados van a la guerra están en esa situación y están peleando con su propia preparación con su propia su propio adoctrinamiento su propia responsabilidad como como soldado ante la situación de la guerra entonces yo creo que yo creo que es una mirada muy distinta de lo que es una película de guerra sobre sobre el tema de de la de ella como directora ¿no? y abriendo el módulo que yo creo que ustedes han titulado las mujeres directoras ¿no? y vamos a ver un ciclo de varias mujeres que empieza con Vígalo ¿no es así Julio? ¿no? sí es así uno dice que sí otro dice que no pero no lo que pasa es no lo que pasa es que la semana que viene va a haber unos invitados que van a presentar una película entonces el ciclo se va a interrumpir por esa presentación que nosotros vamos a explicar un poquito más adelante pero vamos a hacer un ciclo con diferentes películas de mujeres o sea no es que vamos a hacer ya hemos visto un par de directoras Lady Bird por ejemplo es de una directora nosotros vimos esa película o sea que Transcórpora también de Sofía Kipola exacto o sea que ya tenemos en nuestra en nuestra historia hemos sido hemos sido realmente bastante inclusivo en ese sentido y hemos visto películas de mujeres de directoras mujeres muy buenas ahora bien una un agrupar hay un hay un corpus tanto en el arte de por ejemplo literatura de mujer artes plásticas de mujer el cine de mujer que no necesariamente es un es un cine feminista sino un cine que está elaborado por la mujer un cine que no necesariamente o exclusivamente o exclusivamente o principalmente su intención es dar una mirada femenina sobre el asunto en este caso por ejemplo vemos que no hay personajes mujeres no hay forma de identificar la esposa del protagonista es un personaje terciario ni siquiera secundario no hay no hay una identidad como mujer no te vas a identificar con con un personaje o ni siquiera con una historia porque es una historia bastante orientada a la una historia masculina verdad una historia de un soldado masculino no hay quiebre hay que ni dilema con una situación propia de la mujer lo interesante de la mirada del guionista y por supuesto de la directora que lo resalta muy bien es ese estereotipo masculino que está la palabra que a Ricardo le gusta mucho desconstruido de una manera muy interesante es ese héroe o esos héroes llegamos a descubrir en el transcurso de la película su lado muy sensible que es algo muy identificado con con la con los patrones femeninos son soldados que lloran son soldados que entran en conflicto con su con 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 su con su propia responsabilidad bélica es un soldado que se que se que empatiza con un niño que lo quiere proteger de una manera muy fraternal eh o o muy parental muy muy eh es un soldado que 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 tiene temores genuinos y eso y y nosotros podemos ver esa masculinidad eh esa esa verdad esa masculinidad que existe y que siempre ha existido sin embargo esta directora junto con el guión porque yo entiendo que ella lo que está interpretando un guión y resaltando eh pues está 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 mostrándonos ese 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 aspecto eh entonces ahí vendríamos eh a a cuestionar ¿no? siguiendo ya el hilo de la conversación y de la pregunta que Julio quería que que a ver que yo abordara de una manera eh preguntándome ¿cómo cómo veo la mirada de la mujer en la película? eh yo creo que su su mirada llega hasta ahí yo no o sea yo no creo que la intención de ella es eh hacer una eh tú sabes cuestionar temas femeninos no lo hace no lo hace en su vida privada eso esa neutralidad que existe en muchos escritores también en muchos artistas el arte es neutro como la lengua la lengua es neutra el arte es neutro la hay esa neutralidad que queremos nosotros eh 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 a ver eh darle darle ese matiz ah al arte cuando realmente el arte lo que lo que hace es representar evocar y y transferir información de una manera plástica estética ¿no? y eh la esa neutralidad cuando nosotros decimos mira por ejemplo ideológicamente yo no soy ni de derecha ni de izquierda cuando tú dices algo así interpretamos que tú eres de derecha cuando tú dices por ejemplo eh no yo no soy yo no soy ni reaccionario ni progresista interpretamos que tú eres más reaccionario tú sabes eh quizás en ese sentido eh ahí es que estén las críticas de que le hacen que le hacen la las voces más feministas ¿no? adígalo eh donde donde esa esa neutralidad a veces eh a veces hiere un poco porque quizás es una oportunidad que tendrían las mujeres de que de que ella estableciera un statement ¿no? de ahora bien hay que preguntarle a ella lo que le ha costado llegar ahí hay que preguntarle a ella que le que ha tenido ella que hacer para para ella la directora para encontrar ese reconocimiento aparte de ser excepcionalmente buena que eso no está en discusión hay que entender que que influyó ser esposa de Cameron eh eh y tener esa 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 relación mediática de de colaboración y luego de de competidores entonces todo eso hay que hay que verlo y englobarlo dentro dentro de una eh dentro de de una esfera un poquito más amplia yo entiendo que esto es una película hecha que cabe dentro del corpus de la mujer una película femenina porque porque es algo que no está hecho por un hombre está hecho por una mujer que tradicionalmente no es así y son las menos las que las que logran ese reconocimiento por lo tanto está dentro de ese corpus pero no es una película en realidad que está que que tenga o evoque lo femenino ni lo femenino ni la ni el feminismo ni lo femenino ni lo feminismo que son dos cosas distintas pero sí lo novedoso es esa masculinidad que ella eh es capaz de de presentarnos una una masculinidad muy moderna una visión verdad una visión de esa masculinidad muy moderna donde se completa a ese ser humano con su parte sensible that's it gracias Yeliz bueno pues eh damos apertura a las participaciones ahí vemos a Laura y Lucita con la mano levantada eh y por favor las demás personas ánimos adelante doña Lucita doña Lucita yo creo que hoy no va a opinar pero nada buenas noches eh la película fuerte ganó seis Oscar no solamente eh o sea mejor dirección sino mejor película mejor guión original mejor sonido mejor edición de sonido mejor montaje y o sea una película eh excelente y hay un dato de que un veterano de la guerra de Irak le mandó al guionista porque él decía que esa era su historia pero esa puede ser la historia de mucha gente o sea es es la historia de muchos militares que estuvieron en en esa guerra o en otra guerra y este eh grupo de expertos dedicados a a desactivar bombas eh asumen riesgos en uno de los casos cuando llega el joven nuevo muchas veces riesgos innecesarios y peligrosos porque él tenía como un desafío a sí mismo de estar siempre con la adrenalina muy alta y esas bombas que causan tanto dolor y destrucción también causaban mucho dolor y destrucción en sus vidas personales pero hubo una reconstrucción de sentimientos en en los dos personajes principales eh uno muy indiferente en el sentido de que no le importaba si se murió o no cuando su compañero le cuestiona después le dijo bueno sí me importa la vida y pero él tenía un niño tenía una supuesta eh pareja y cuando él vuelve a la casa él dijo no yo lo que quiero es seguir desactivando bombas esa es mi misión de vida mientras que el otro hubo un cambio en su interior dijo no ya yo no quiero esto yo quiero tener un hijo y y hubo un cambio de sentimiento y hubo una invasión al corazón de de esos de esos dos personajes hubo una evolución ellos tenían peleas sin sentido perdón pero era pelea sin sentido porque el estar en una situación así es sumamente difícil hay solidaridad por ejemplo en el desierto cuando ya no hay agua cuando están con ese sol ese calor como ellos se dan un poco de jugo mucho miedo yo creo que ellos mismos ni sabían por qué estaban ahí ni qué hacían ahí así es entonces eh si noté ese cambio digamos esa evolución de sentimientos la guerra invadió su corazón y pudieron definir mejor cuáles eran su su misión en la vida porque atacó el interior de ellos hay una escena muy fuerte y es la escena del niño bomba que con la que el militar el militar se se solidarizó con él trataba de jugar con él pero quizás en el fondo veía a su hijo al hijo que él no atendía quizás veía este muchachito en él la cámara lenta rápida impactante y la la película hay una expresión en inglés que dice to put someone in the heart locker que significa causar dolor es una película que nos causa dolor nos cansa ansiedad pero también nos da la esperanza de que el corazón de las personas puede cambiar ¿no quieres decir algo? no yo solamente lo único que quiero decir es que esos movimientos de cámara fueron en un momento tan fuerte que yo me sentía que me mareaba y miré para otro lado porque realmente a ella le gusta vive con adrenalina y se la transmite a uno en la película y estoy de acuerdo con Julito con lo que acaba de decir Laura que la película va más enfocada en las personas que en la guerra es de guerra pero es más eh ligada a lo que es el sentimiento de esa persona lo que sufre en esa persona y el estrés que conlleva el estar ahí entonces yo me puse a pensar viendo todo eso y todo lo que uno sabe de esas guerras que libró Estados Unidos que nunca llegaron a casi ninguna de ellas llegó a nada yo me pongo a pensar que esos muchachos realmente en esa guerra lo que hacían era primero sufrir segundo dar su vida y tercero no se conseguía casi nunca nada o sea que era en vano todo ese sufrimiento y esos muchachos que han ido a esas a esas guerras y a esos sitios a cuidar que es lo mismo que hacían en Haití los que estaban en Haití que mataron muchísimo y uno no lo sabe esos muchachos que no tienen casi ninguna experiencia porque en este caso esos eran muchachos preparados eran hombres ya preparados pero después cuando llegan a Estados Unidos están tan afectados que ya realmente no sirven para nada vamos a decir porque están demasiado afectados con la guerra y nada una película excelente muy bien dirigida y buenas noches gracias gracias a ver Ricardo bueno sabes que yo creo que a veces hay algo de pudor hablar de la guerra cuando nadie ha ido a una guerra o nadie lo que estamos aquí es muy complicado hay un pudor involucrado en eso que para mí es muy fuerte como como el que ha estado en un temblor o el que ha estado en una gran tormenta son cosas que son un poco inarrables un poco incontables yo creo que la película nos lleva a un escenario del sinsentido o sea estos soldados la película en ningún momento trata de por qué están ahí ni qué es lo que están haciendo ni qué es lo que están defendiendo o sea no hay una posición política militar en la película lo que hay lo que hay en la película es una visión a la progresión de las relaciones en la guerra como la gente camina ahí adentro y como van sucediendo unas posiciones de en un momento de un riesgo sin sentido en otro momento de un estar medio suicida en otro momento de unos niveles de testosterona muy alto de el humano que casi siempre se acostumbra a todo llega a ser su día a día y su día a día es casi todas las fílmicas o todas las escenas conllevan algún tipo de broma algún tipo de relación porque la gente está en su día a día en medio de la guerra otra de las cuestiones que creo que la película abarca o nos enseña es de de la distancia que pasa la película tiene varias eh niveles de asesinatos o de o de matanzas ¿no? está la bomba que es inhumana que no se sabe muy bien clara quién la pone cuál es su fin pero está también el francotirador que mata a través de una mira ¿no? y mata a la distancia hay unos asesinatos ahí que sucede con una Garrett que es un el fusil más fuerte que tiene el ejército es un fusil de francotirador son unas balas que son como este tamaño y matan a través de la pared o sea son capaces de una silueta de calor tirar a un bloc y la bala atraviesa una pared de ocho pulgadas y se muere el que está atrás de la pared a casi trescientos cuatrocientos metros de distancia son es una muerte a distancia medio inhumana medio fría ¿no? eh y por ejemplo está el niño bomba que le han implantado una bomba que muchas veces los papás lo venden a las iglesias lo ven o lo o lo entregan como un mártir para proteger a su familia de todos estos clanes ¿no? en un territorio muy hostil Julio dijo que era Jordania es un es el sinsentido de la guerra ahora esta guerra son y es un poco lo que yo hablaba al principio quienes definen el territorio quienes definen el lugar es la manera como los países muchas veces se definen cuando uno va a a Ohio o a Virginia o a todos esos países que son a todos esos estados que son muy americanos entre comillas ¿no? están las casas con las banderas subidas a media alta porque tienen uno o dos o tres hijos que han muerto en varias guerras ¿no? y son considerados héroes en su pueblo en su estado y el territorio americano se ha definido a través de la guerra es una idea de nación muy fuerte a través de sus ejércitos ¿no? desde la guerra de secesión propia de ellos mismos donde lucharon entre ellos hermano con hermano y primo contra primo en una guerra de norte contra sur esclavista contra anti esclavista hasta vietnam méxico afganistán o sea eeuu es un país muy belicista muy militar y muy definido por su conquista a través de su ejército ¿no? España tiene el sahara español a francia le canta una guerra Inglaterra la han luchado toda ¿no? o sea los países están muy definidos por su capacidad bélica y a mí me causa mucho concernimiento de eso y yo creo que la película nos muestra mucho eso de cómo los países mandan a sus hombres esa guerra y cómo sufren en esa guerra ¿no? el estar que de hecho Estados Unidos tiene un nivel muy alto de mujeres soldados hoy en día en la última estadística creo que son 65 45 hombres y mujeres las mujeres pelean en Estados Unidos codo con codo con los americanos y son feroces militarmente hablando me parece una película muy muy interesante desde ese punto de vista y es una mirada muy diferente a la guerra yo tengo aquí un párrafo de una crítica que dice que la experiencia de Hurt Locker es el equivalente a entrar en una montaña rusa de un parque de atracciones y sin haberte dado cuenta del cambio terminar el viaje en el túnel del terror es un film lleno de mérito por la forma pero nada desneñable por su contenido y yo creo que es un film muy equilibrado donde no no hay la figura del del hombre heroico del soldado estúpido o de aquel heroísmo de la nación sino es un film acerca de lo crudo que es la guerra y como inflige dolor en todos los bandos tanto el que ataca como el que es atacado tengo más cosas que decir pero démosle la mano a otras personas en lo que yo voy madurando un par de otras ideas acerca de esta película lo más importante yo creo es que quita un poco la idea de la guerra por la guerra del héroe de guerra si definitivamente ese el enfoque principal es la psicología del personaje si pero pero eso es lo eso es lo primero en la lista no lo único que la película presenta pero en lo que más atención se presenta pero en una película de guerra promedio siempre tú te acabas queriendo comprar una pistola y te emociona por la película tú entiendes tú eres capaz hasta de cantar un himno y creerte muy chauvinistamente que tú eres el más dominicano de los dominicanos o el más antahitiano de los dominicanos o el más pro español pero esta película no te deja este sentimiento te deja el sentimiento del personal del sufrimiento de los personajes sin llegar a hacer Apocalypse Now o una película de esas tú ves esto es mucho más crudo bueno hay otras manos ahí le toca le toca el turno a Yané Yané Valenzuela adelante Yané sí buenas noches ¿está abierto el micrófono? sí ok y ahora sí me ven hola Yané ok hola hola yo nunca he participado en Cineforum primera vez en mi vida o sea me voy a gracias me voy a atrever a hacer un comentario no como crítica específica de la película sino un comentario al margen de las cosas que incidieron sobre la película cuando ganó el Oscar que bueno el Oscar yo desde mi ignorancia pienso que a veces es una premiación que está permeado por intereses entonces en el momento sin quitarle mérito a la película no quiero ser sacada de contexto en el momento que la película gana le gana en competencia a la película de Avatar donde James Cameron que es el director de Avatar había estado casado con la directora de la película se habían divorciado cinco años antes ya iban con una competencia de ellos dos la película de Avatar para mí en mi ignorancia que yo no sé de películas solo me gusta el cine marcó como una diferencia del cine o sea antes de Avatar y después de Avatar Avatar sacó tantas cosas en cuanto a hacer películas ya no estoy hablando de guión ni no sino de las técnicas que usaron para hacer la película entonces para mí en el momento resultó inconcebible que esta película le ganara Avatar pero analizando la situación en que se produjo los Estados Unidos que eran los que estaban representados en esa guerra en la película estaban muy susceptibles todo el pueblo estaba muy susceptible por lo que le estaba pasando al país a sus hijos a sus esposos sus hermanos etcétera entonces para mí que se acomodó la academia para darle el Oscar a él la película para complacer a los Estados Unidos y Avatar quedó en segundo lugar discúlpenme si lo que he dicho es una aberración pero quise introducirme porque como nunca he hablado y quiero romper el hielo para hacer amigos y entonces comenzar a conversar un poco es cuanto muy bien es una opinión importante es un dato a tomar en cuenta digamos hemos comentado una película bastante controversial hemos comentado Ricardo en ocasiones pasadas que para mí para mí en mi opinión que lo primero que toma en cuenta un crítico de película es si le gustó o no le gustó el gusto es lo que va primero y después viene toda una lista de cosas más tenemos muchísimos casos de películas buenísimas que no han ganado ni un solo Oscar por el hecho de que compitieron con otra película que a los críticos a los que votan le gustó más me viene a la mente el ejemplo de Sean Shank Redemption esa película es buenísima y ni un solo Oscar ganó ¿por qué? porque ese mismo año se presentó Forrest Gump Forrest Gump gustó más si no se hubiera presentado Forrest Gump Sean Shank Redemption por lo menos cinco Oscars hubiera ganado estuvo nominada pero ninguno ganó y eso se da mucho entonces Avatar un peliculón pero The Herlocker gustó más y a mí me parece pero no es que sea así es una percepción que yo tengo que el matrimonio de James Cameron y Catherine Beagle la más duró dos años yo no creo incluso ellos él cooperó con ella en un trabajo anterior no creo que haya sido una influencia para que la premiaran a ella y a James Cameron esa situación de que ellos hubieran estado casados Avatar tiene muchísimo mérito muchísimo mérito pero también es medio flojita en algunas cosas que no tiene muy buena crítica Avatar por ejemplo en el guión el guión no es que sea malo pero es ahí ahí pasa y ya entre otras cositas en cuanto a efectos especiales en cuanto a dirección en cuanto a un cuento es una cosa del otro mundo literal Ricardo sí pero Avatar a ver definitivamente ya le hemos hablado varias veces los Oscars son unos premios particulares de la academia americana es un premio muy muy particular no es un premio tampoco eso es como los campeonatos mundiales de béisbol pero nada más juegan béisbol ellos más nadie juega béisbol o sea es muy particular segundo Avatar es una película bastante conflictiva en en la parte conceptual de la película no tiene muchos temas espinosos en sus planteamientos pero esta película y estamos hablando de una película la mejor director no que fue lo que ganó que ganó ella yo no creo que Avatar quizás sea como una película para el mejor director esta película era fácilmente que le pudiese haber ganado por su visión de dirección como tú comentas Avatar tiene sus deslices digamos como dirección pero esa esa es mi opinión también hay la mano de doña Ramonina Yasmín y Lisa Julio le toca le toca a Yasmín adelante Yasmín ok me voy a atrever no de primera pero yo tengo varias cosas sobre todo hablar un poquito del contexto histórico de esta película en en la fecha en que fue filmada y lo que estaba pasando en Irak y ahora que ustedes hablan de Avatar y lo que Janet dijo acerca de Cameron y ella se me ha ocurrido una cosa y voy a empezar por ahí tanto Avatar como esta película en general en esencia es una crítica a la guerra y la primera citación que tiene la película que es una cita del libro del guionista que fue el que escribió el periodista que estaba acuérdense que Bush quería participar en esta guerra tanto que permitió a los periodistas montarse en los homies y en los tanques para que fueran con ellos y esa y esa cita que a veces no leemos lo que ponen en la película al principio dice así la prisa a la batalla una traducción ligera al español ¿no? la prisa a la batalla es una adicción potente tal vez letal porque la guerra es una droga para mí viendo la película por segunda vez Julio esa cita cobró vida propia porque la primera vez que yo vi la película claro la vi con militares no son familiares que yo tengo militares son amigos militares mis vecinos en el primer Desert Storm nosotros nos ocupamos casi de la yo vivía en Tampa y todo el mundo que era de MacDill's Air Force Base fue fue estuvo en Irak o sea que había una calle entera de viudas o sea de gente que no tenía y cortábamos grama o sea que yo sé lo que son los militares cuando se van se van ciegos van a una misión no saben si está bien si está mal ellos están esa es la visión militar pero esa cita cobró vida para mí porque yo entendí por qué razón esta señora en modo tan sutiles desarrollando estos personajes donde tú tienes una dicotomía que el personaje de James no es el personaje militar que sigue órdenes que si le o sea es un maverick es un raro la palabra maverick se usa mucho en los militares es una persona que no está acatando bueno apocalipsis es una persona que no está acatando las órdenes que no está atacando el protocolo señores los militares en Estados Unidos para saber a qué hora tú vas a llegar a tu casa te preguntan que a qué hora es el estimated time of arrival el estimated time yo tenía un amigo que me iba a buscar al aeropuerto y me mandaba un whatsapp diciéndome what is your estimated time of arrival a qué hora estimada llega tu vuelo y si se pasaba 15 minutos entonces este personaje que se toma la cosa de hacer la cosa fuera del protocolo es totalmente raro a la parte militar ahora bien en el 2008 viene Obama y después de que Obama coge el poder o sea la presidencia no poder pero la presidencia empieza la crítica de Bush con todos los problemas que hubieron en Irak Ricardo pregunta que contra quién estaban peleando contra todos y para todos porque había una una serie de de multi enemigos en las facciones de los Kurds y no me voy a meter en la geografía de Irak pero ahí no había nación ahí lo que hay son tribus como todos los árabes mi abuelo lo decía el problema es que no hay países lo que hay son tribus y había una multi pacetismo en la parte militar porque Estados Unidos no era como la segunda guerra mundial que era un solo militar aquí ustedes vieron que en el desierto habían esos mercenarios que andaban con la postalita de lo tengo no lo tengo esto es una viga esto no es una viga los mercenarios se ganaban dinero cogían a los prisioneros aparte de eso estaban todas las compañías que estaban protegiendo los los campos de petróleo había una razón por la cual estaban ahí era para proteger el petróleo eso no eso no no podemos tapar el sol con un dedo entonces los otros esos militares eran los militares de Bush y hablan los críticos de que si ustedes ven caminando estos militares caminan diferente en esta película y este señor es tan sensible a lo que estaba pasando en el país en esa película y lo trató con tanta sensibilidad en esta película que uno se puede ver dicen que todos esos militares tenían el Bush Cowboy Swing o sea caminaban como si fueran Cowboys excepto por este este señor que era el más el más raro claro como dice Julio el perfil psicológico de los soldados es lo más interesante que tiene la película porque ustedes tienen de tres dos personas normales donde hay miedo hay temor están locos porque se le termina en el tour de guerra una de las críticas que hicieron fue que si ese muchacho hacía todo lo que él hubiera hecho hubiera necesitado tres años para lo que en el poco tiempo de la película hubiera necesitado tres tours en Irak para poder completar todo lo que hacía o sea los tours de los militares son no son tan largos y esa parte final donde él se desmonta y yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez nos reímos porque una gente me dice imposible no van por 365 días a ningún campo de batalla pero ella quiso hacer eso porque realmente estaba bregando con lo del orgullo de los militares con respecto al comentario que hizo Julissa acerca de la neutralidad esto es yo leyendo la Vigelon y la verdad es que esta señora se ganó este premio no solamente compitiendo con Cameron pero compitiendo con Quentin Tarantino y compitiendo con esta película Precious que fue ese año que fue muy popular y fue también una película muy dada a la solidaridad de la crítica y del pueblo americano de lo que estábamos viendo el Oscar esta muchacha morena a mí la neutralidad de la Vigelon en cuanto a feminismo y sexo me recuerda mucho y en esta película me recordó más cuando la vi ayer a la neutralidad de Colin Powell con respecto a raza hay personajes en Estados Unidos que yo los admiro porque Colin Powell es uno que aunque se equivocó y declaró en Irak nunca ha hablado como una persona que y por eso no es tan popular que defiende las razas afroamericanas él él tiende a decir que él prefiere ser neutral y es lo mismo que habló Yulisa que esta señora nunca mira y es raro porque mi y siempre pongo a mis hijos porque son cineastas también mi hijo Daniel que surfea todos los días a las 6 de la mañana en Malibu no se había dado cuenta que Point Break había sido dirigida por esta mujer yo fui la que lo dije porque esa es una película de culto también en su apartamento ella es neutral y creo que es neutral precisamente porque está en un mar de hombres directores pero desde que Barbra Streisand le dieron el papel de presentar al mejor director en ese Oscar mucha gente incluyéndome a mí desde que yo vi a Barbra Streisand yo sabía que se lo iban a dar a ella porque Barbra Streisand para el pueblo americano es la feminista más o sea non plus ultra y ella defiende mucho el feminismo y como que yo yo no sé por qué aunque supuestamente los sobres tan sellados todo el mundo comentó por qué Barbra Streisand le va a dar este premio de directora ella habiendo sido directora ella y nunca habiéndose ganado el Oscar o sea que eso fue una de las cosas y lo otro es que el villano como dijo Julio creo en esta película es el estrés el estrés pre-guerra en la guerra y post la guerra y se ve tan feo como manejan el estrés los militares y eso hasta cierto punto es real en la película que el personaje que a mí más me afectó aparte de los tres personajes principales fue el personaje del terapista del psiquiatra y el que va a un hospital de veteranos en Estados Unidos y yo que iba a este desayuno con veteranos no solamente de la segunda guerra mundial yo servía a los viejitos o sea y quedan pocos ya en Florida pero a los nuevos y es que sí tienen todos los tienen todos los los recursos que necesitan tienen muchos médicos o sea todo pero como que hay esa división entre oficial el que está allá y el que está en el campo de batalla la gente con que yo me codé eran oficiales y en el primer Desert Storm nunca pisaron Irak estaban en Arabia Saudita comiendo filete y durmiendo con aire acondicionado porque hay una una diferencia grande entonces por eso es que yo creo que hay esa esa amargura en en estos militares y el personaje de ese de ese psiquiatra que le decía como el muchacho este que hirieron que le decía pero tú no sabes lo que es y ese comentario que le dijo sí pero yo he estado ahí y el muchacho le dice ah sí en Yale eso para mí fue desgarrador porque muestra la diferencia entre y por eso se murió el tipo no tenía ningún tipo de experiencia y la Viguelo lo pone precisamente ahí hablando con el público sin saber el peligro ¿por qué? porque nunca había estado en la línea de fuego y como Ricardo yo estoy en contra de la guerra aunque me da mucha pena los militares he tenido contacto en los últimos seis años nada más cuando estoy en Estados Unidos pero la guerra es una adicción para muchos países y ahí el guionista no se equivocó es una adicción y y es una adicción que en Estados Unidos realmente los políticos usan como como una manera de de ganar votos de conquistar de los de la cantidad de gente que han apresado de lo que pasó el 6 de enero hay una gran cantidad de veteranos rednecks hay una gran cantidad de veteranos blancos que que piensan que tienen que defender de alguna manera en su realidad distorsionada con una percepción un poco diferente esa cosa de cowboy de como tú dices en los estados la bandera y eso hay muchos veteranos que o no han sido entendidos o no han sido tratados psicológicamente pero la verdad es que fue una crítica a la guerra y gracias por escogerla porque es una película muy diferente a las otras películas de guerra que uno ha visto gracias yo creo que hay dentro de la guerra hay dos personajes está el militar de carrera que que es militar que su psicología y su cerebro es militar y después está todo el mundo que los mandan a la guerra y que va a la guerra por equio por lleno que son dos personajes totalmente diferentes y aquí yo voy a hacer un comentario como incestivo en el medio de que en la vida hay una gente que tienen como unos llamados por ejemplo nuestra reacción natural con un fuego es huir el bombero va al fuego el militar va a la guerra en algún momento en la época de la conquista los los curas venían a cristianizar o la gente iba a tierra santa a liberar tierra santa hay una crónica que dice que cuando Ricardo Corazón de León vuelve a Inglaterra a ser rey él no quería él lo que quería era pelear volver a la guerra o sea y abandonó el reino para volver a su guerra yo creo que él lo que quería volver era lo arena que había en tierra santa pero bueno entonces estos personajes el militar no sufre la guerra el militar la guerra es medios vivendos es donde él es el de carrera lo que pasa es que hay todo otro grupo que son la gente que están en la guerra que no necesariamente quieren estar ahí pues por ejemplo que tú vas a estudiar papi hijo mío ah no yo quiero desarmar bombas no a mí no se me ocurre eso como desarmar bombas o sea a nadie en su sano juicio se le ocurre estudiar y que desarmar bombas o sea tú sabes lo bueno que es vender frío frío vender chimichurri o coser camiseta no no yo quiero desarmar bombas pero no te creas Ricardo puedo intervenir un poquito aquí la parte militar americana es una salida para ciertas personas hombres y mujeres ahora donde pueden tener una y no estoy haciendo propaganda los militares porque realmente yo estoy muy alejada de eso pero para fíjate que ahora mismo hay un gran porcentaje de afroamericanos y latinos donde ellos tienen cuatro años de college en el en el ROTC salen con su con su con su cosa tienen que ofrecerle al país un número de años pero salen con una educación de universidad o sea que es una salida ahora pero ese es una persona que va va a la milicia porque no tiene otra elección exacto pero ese no es un militar militar es el que el abuelo ha sido general el papá fue teniente él es capitán el hijo va a ser piloto esos son menos ahora son menos ahora porque la gente no quería la guerra quien quería la guerra nadie tú sabes lo chulo que chatea por whatsapp nadie quería la guerra y déjame decirte que por ejemplo todos los aviones comerciales los pilotos son gente retirada que se retira a los 30 a los 40 años y de la fuerza aérea pero un gran porcentaje o sea que la parte militar de educación tiene un un bueno lo que pasa es que la guerra es tan absurda que para poder reclutar personajes que sean capaces de coger una bala o de montarse en un avión con muy poco combustible para tirar un misil tienen que dar una carrera gratis o un prestigio en este país todo el pobre es militar porque al otro día le dan una pistola y es jefe y lo que le mandan una foto a la mamá uniformado y con una pistola mira mami soy jefe por aquí el 70% de las fuerzas policiales de las fuerzas militares son hijos de campesinos que vienen a la capital a ser militar porque automáticamente tienen poder ahora lo duro que te manden a la frontera a a pasear ¿no? o sea es un mundo muy complejo de situaciones es muy muy complicado yo he leído muchos libros sobre excombatientes de la segunda guerra mundial por ejemplo de Alemania o o de España o de Inglaterra cosa que es una es una vida muy complicada y es una psicología muy difícil de entender para los civiles digamos ¿no? el tío de Sara don Wayne Wheeler que es un militar americano hizo tres rounds en Vietnam o sea él fue tres veces por dieciocho meses pero él es un militar de West Point y toda su familia son militares o sea tiene una tradición de militar digamos y su cabeza él piensa como militar próximo creo que Julissa o doña Ramonina Julio Julissa ¿tú tenías la mano levantada? prende el micrófono por favor el micrófonito le doy mi turno doña Ramonina doña Ramonina prende el micrófono doña Ramonina por favor ya 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 la veo bien muchas gracias por escoger esta película que a veces para muchas personas como yo el cine bélico no es digamos el preferido entonces me puse a pensar otras películas que he visto clásicas que me han encantado sin embargo he visto he visto algunas y quiero señalar empecé a buscarla y son excelentes películas que he visto y que de las que más me gustan son el gran desfile de King Vidor de 1925 la gran ilusión de Jean Renoir mi preferida a los años 30 de toda siendo bélica que no me gusta el género senderos de gloria excelente senderos de gloria de Stanley Kubrick apocalipsis apocalipsis now el bien conocido apocalipsis now de Coppola full metal jack es decir yo dije pero yo he visto más o menos un grupo para haber escogido esta y una que me encanta que hasta ahora aparte de la de gran ilusión me ha encantado porque tiene unas reflexiones filosóficas extraordinarias en medio de una guerra que se llama la delgada línea roja de Malik que está hecha en 1998 entonces da la casualidad no la gente los críticos dicen que las películas bélicas o las películas de guerra suelen ser anti guerra es decir las clásicas no la verdad entonces esta es también una crítica ahora vamos a ver algunas cosas que de la lectura que yo hice en primer lugar lo que se dijo al principio la la movilidad de la cámara la rapidez de la cámara es para como hacernos partícipes testigos dijo Julio que pensaba que estaba en el carro adentro es decir esa es una impresión que uno está en el área de acción que eso era lo que quería la directora lo cual por ejemplo para poner un ejemplo que dista mucho es muy diferente del cine de Kiarostami que es de por esa misma zona de Irán donde realmente llama más bien esos planos tan largos llama primero a la reflexión no a sentirse en mitad de la escena eso por una parte entonces yo voy a retomar pero para voy a retomar para profundizar lo que señaló muy bien como algo tan importante lo que se dice al inicio de la película y lo dijo Yasmin Chalhub que en síntesis una frase corta muy corta que la voy a hacer así la guerra es una droga entonces nosotros podemos ver y quiero que nos quede eso porque voy a desarrollar al final voy a desarrollar o voy a insistir porque ese inicio es tan importante esa frase es tan importante para ver lo que la directora quiere y ella está diciendo desde el inicio con esa frase pero antes quisiera decir que no toda película de mujer o no toda obra de mujer es una mirada feminista puede ser una mirada diferente y en este caso es mi primera película de esta directora pero sí vi y leí que ella en sus otras películas le incide insiste en poner personajes masculinos y cómo se entretienen cómo interactúan y yo creo que es una mirada interesante vista desde el ángulo de una mujer no necesariamente feminista pero es importante verlo que nosotros vemos con James verdad el personaje central cómo en sus momentos de ocio se entretiene ustedes vieron que se entretiene cómo se llama eso juegos de cómo se llama ustedes que saben más que yo de eso juegos de acción películas películas él se entretenía con eso cuando llegó se entretenía con eso eso deja mucho que decir o la directora que nos quiere comunicar también cuando entra en contacto con los otros los compañeros de la misión de manera más relajada porque al principio era muy tirante lo hace a través de la violencia y llega un momento que James de esa violencia provocada incluso le marcaban le marcaban dónde darle en el no en el pecho pero sí en una zona no pudo pararse de esa violencia y siguió hasta que el personaje que estaba debajo pues saca un cuchillo y bueno se queda aturdido porque considera que va a ir más lejos de lo que puede ser un juego de osos de manera tal que tenemos en esos planos de 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 entretenimiento algo que es más de lo mismo es decir de lo que ellos hacen es decir cómo se entretienen a través justamente de la violencia a través porque es una droga la guerra lo que lo que está planteando la directora es que esta guerra es algo adictivo eso es un planteamiento entonces precisamente nosotros podemos ver en la película y yo creo que Yasmin también lo sugirió como algo muy ligado al cine de vaquero al cowboy el cowboy justiciero el cowboy que va caminando y hace fuera de ley y con ley y sin ley va haciendo y deshaciendo de acuerdo a su concepción la otra el otro aspecto están entrelazados todos parecería que no están bordados pero si estoy bordando lo que quiero decir también como todos ustedes saben porque lo vivimos en carne propia con dos intervenciones norteamericanas en este lado que los norteamericanos sobre todo en la segunda que nos queda más cerca en nuestra memoria justificaban su de manera de primera manera que venían a salvar vidas que venían a proteger a los ciudadanos norteamericanos y cuando ya el impacto va cayendo dicen que van a llevar la libertad los valores democráticos llevar la civilización entonces ese discurso hoy en día desde hace muchos años ya está muy tiene poca credibilidad absoluta poca credibilidad y la directora todavía la cesta un golpe más a esa a esa autolegitimación de la violencia que hace por ejemplo hacen no solamente norteamericanos hablo de norteamericanos pero los franceses también le gusta es decir asumen mucho con el colonialismo asumen mucho el poderío militar que bien entonces en ese sentido tenemos lo siguiente la película se centra mucho en una cuestión de suspense un thriller hay cosas extraordinarias hay momentos extraordinarios cuando están que se encuentran con el mercenario y esas esas esa secuencia se encuentra con un mercenario en el desierto y empiezan a a a disparar personas a alta distancia francotiradores y se da que el negro toma también el fusil y es ayudado por James y se da una relación de suspenso muy extraordinaria ¿qué ocurre? la guerra aditiva la guerra que le gusta al personaje ¿verdad? porque le mantiene en una adrenalina como si se quiere si se quisiera biologizar en la con la testosterona lo más alta posible y la adrenalina que que le causa a él esa tensión de perder la vida en cualquier minuto y salir sin embargo la posibilidad de salir vencedor eso se mantiene en toda en toda la película entonces por eso es que la frase generativa como diría un estructuralista de la película es que la guerra es una droga entonces tenemos y que esa droga y esa guerra están muy ligadas a la masculinidad a un tipo de masculinidad tal como lo ve o lo presenta la directora podemos ver para comprender la película la directora se basa en un retorno a su país ya acabada la las misiones que él tuvo entonces llega a la vida cotidiana el James llega a esa vida cotidiana destapando techos llega a la vida cotidiana de estar jugando con su hijo llega a esa vida cotidiana que muchas veces está muy ligada y ahí si es interesante está muy ligada a lo que él está haciendo sobre todo jugando con su hijo o yéndose de compra en el súper no es casual que lo ponga a lo que las mujeres se supone que los roles de división del trabajo se le asignan a las mujeres donde le explota es cuando la novia le dice tráeme cereales y él va y dice entonces tremendo que porque yo tengo que estar escogiendo entre tantos es decir esto no me produce a mí no es lo mío lo mío es el peligro lo mío es el el deseo de dominio y de control de las situaciones extremas es una droga eso es lo que me mantiene no es esta vida doméstica no es esta vida de consumo esta no me interesa entonces es un ese es el planteamiento por eso él va y exageran como dice como decían ahí que no hay ni una misión de tanta de tanto peligro de 365 días vuelve a hacer lo mismo tipo cowboy caminando como un cowboy solitario soy yo quien manda y quien tiene el dominio de la situación el control de la situación y puedo arriesgar mi vida y que que me importa la vida pero lo que me importa a mí es ese individualismo propio del control del dominio y la dominación algunos se biologizaran y dirían la adrenalina la testosterona como ustedes quieran hacerlo entonces esa es la reflexión él vuelve contento a una misión casi verdad de 365 días eso para yo creo que fue la misión más grande que él pudo haber más larga que la podía haber conseguido cosa que no es que no es real en la realidad pero eso no le importa porque la directora lo que quiere es representar una realidad de acuerdo a lo que quiere comunicar lo que quiere construir entonces para mí es una crítica a la guerra ahí no hay nacionalismo ya no hay los valores los valores a defender la democracia las libertades es decir hay una crítica muy importante y esa es la crítica que es ese deseo individual lo presentan individual pero el soldado podría ser también una representación de la armada norteamericana de tener un dominio un control una dominación aunque sea en situaciones adversas y con peligro de sí mismo esa es mi lectura hay otras indudablemente pero de los puntos digamos que yo pude reparar es un poco ya llega un momento que en esas dos horas se convierte un poco repetitiva es decir en situaciones crea la misma la directora crea un un suspenso y uno no se puede mover de la de la silla pues lo mismo que siente que quiere manifestarse que siente el actor el James con esa guerra que no lo deja pensar en su hijo ni pensar en una vida tranquila comprando cereales tratando de escoger entre decenas de cereales ¿verdad? quiere este tipo de dominio y de control sentirse así realizado a través de esa actividad gracias doña Ramonina Ricardo ¿quieres comentar? yo no quisiera hacer una apología de la guerra ahora y oyendo doña Ramonina fue que me vino la idea de lo siguiente realmente película de guerra hay mucha ¿no? las cruzadas son una guerra la conquista de América fue una guerra contra los indígenas o sea guerra hay muchas guerras y películas sobre ella que la tratan de una manera o de otra son muchas por ejemplo a mí me gusta mucho la de este actor que es un comediante que está en Vietnam y él tiene una estación de radio de Good Morning de Robin Williams Good Morning Vietnam que es una película que afronta a guerra desde otro punto de vista ¿no? que ganó el Oscar guerras hay muchas la humanidad lo que más ha hecho toda su historia es estar en guerra de hecho este es el momento de la historia donde menos guerras hay casi no hay guerras el hombre como grupo social su estado más natural es en guerra de hecho los estados siempre están en guerra con su frontera o definiéndose ellos mismos ¿no? el hombre Hobbes decía que el hombre el hombre estaba siempre en guerra Hobbes ajá Hobbes decía que necesitaba necesitaba un protector y en eso era el verdad el estado más bélico yo creo yo creo que la etapa de la historia menos bélica fue la ilustración donde en algún momento hubo mucho humanismo y que hubo un cierto pensamiento siempre estamos en guerra ahora el progreso de la humanidad lamentablemente también está basado en la vida militar de hecho el internet y el zoom el cual estamos disfrutando es producto de un programa que se llamaba ARPANET que era una red de data que unía las bases americanas y para que no fuera violable hicieron una subred que iba por las universidades entonces el internet que se vendió como algo académico lo que llevaba realmente era data militar como pasaba por las universidades que era un lugar poco bombardeable entonces se inventaron una subred educativa pero ARPANET era militar y el internet es militar Enrico Fermi que hizo la bomba atómica los primeros tres o cuatro reactores nucleares americanos estaban debajo de los sótanos de las universidades para que no fueran bombardeados y fue desarrollado la bomba atómica por los académicos no por los militares los militares no tenían ni idea de lo que era una bomba atómica fueron los académicos los que hicieron la bomba atómica Enigma la 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 computadora para cifrar alemana fue descifrada por Turing que era un académico inglés o sea la vida la medicina el 80% de las intervenciones quirúrgicas están hechos por doctores militares la mermelada es un invento militar el bacalao en sal es un invento militar el 80 y no sé cuánto por ciento de los aviones son militares Von Braun como dice Yasmín el viaje a la luna los barcos todos los reactores nucleares o sea la vida militar es prácticamente un 60 un 80% de todos los inventos que hay que fueron militares Da Vinci tiene más años de militar que de artista creó más máquinas para matar que Monalisa de hecho era un empleado de los Medici para hacer armas de guerra lo que pasa es que hay que estudiar la historia y darse cuenta o sea casi todo como dijo ahorita Ricardo la cruzada la banca que fue un invento de los cruzados fue a partir de cómo fluía el dinero en la edad medieval para que el dinero fuera de Inglaterra a Tierra Santa porque había que mandarle dinero al soldado a Tierra Santa entonces la vida militar es una vida que lamentablemente el hombre está muy definida por esa vida militar por ejemplo Ford General Motors Chevrolet la grande jacería y los grandes empresarios americanos son millonarios gracias a los militares y por ahí habría que ver todo eso de otro punto de vista lo extraño del hombre es estar en paz eso es muy raro nos gusta hacernos daño que bien tenemos tenemos la mano de Checha mi sobrino y compadre Adelante Checha si hola me escuchan bien bueno creo que tengo la barra muy alta después de las intervenciones de todos ustedes siempre que vengo al grupo me sorprendo mucho del intelecto que se que se habla aquí con el que se trata las películas aquí me parece wow se van demasiado demasiado lejos espero no no sonar muy chacabana algo que me gusta mucho de esta película es precisamente eso la psicología y así mismo como decía doña Ramonina que las películas de guerra no eran algo que le gustaran mucho a mí tampoco luego me puse a pensar al igual que ella y si ciertamente había visto muchas películas de guerra cuando tío Julio me dijo que esta iba a ser la película me puse a pensar precisamente en eso y pude notar un elemento que se repetía por lo menos en las que a mí más me habían gustado que es un perfil psicológico traumatizado por los capítulos vividos en esas guerras eh como han señalado también las guerras son parte de la humanidad a través de los años se han desarrollado muchísimas guerras y cada una con el pasar de los años también incorpora elementos de la época por ejemplo la tecnología que es algo que está ahora en este momento muy presente así mismo está en la guerra de Irak es una guerra tecnológica hasta cierto punto porque la cantidad de equipo que se utiliza es muy moderno y como dijo Ricardo de las guerras surgen muchos dispositivos que utilizamos diariamente el internet como le dije en un comentario no sé si lo vieron surgió así al principio de los años 60 se llamaba creo que internet y surgió como un método de comunicación entre militares este este estos aportes vienen movidos por interés no por no por interés de aportar algo a la humanidad sino por desarrollar una tecnología que pueda servir como ventaja entre entre en el conflicto que juega a favor de del bando que se quiere analizar entonces para que una película de guerra se pueda hacer primero hay que debe ocurrir la guerra o sea suena suena tonto pero es así no sé no podemos ver una película de la guerra de la galaxia y tratarla de la misma forma que vemos esta película porque es un capítulo que sí ha sucedido que está basado en hechos reales mientras que la otra no indiscutiblemente que la guerra es parte de la humanidad como les dije la frase con la que empieza la película de la adicción a la guerra es una frase que también es con la que la película cierra lo último que dice James a su hijo es a medida que vayas creciendo vas a ir perdiendo el amor por las cosas y en mi caso solamente me queda una y ahí vuelve la escena otra vez y ahí cierra el círculo de esa adicción con la guerra que él no podía él no podía evitar aunque han resaltado que el tipo era muy macho yo también considero que era así yo me lo encontré un poco humilde por ejemplo algo que algo que sucede en las últimas guerras son los registros militares ya la guerra está en un punto tal donde los militares ponen interés en registrar logros por ejemplo la distancia a la que se mató un objetivo con un disparo de francotirador y lo tienen registrado y es un récord y eso se y esos récords se tienen ahora en las últimas guerras precisamente en las de Irak en la película se ve eso cuando por ejemplo el jefe que llega al momento al hombre le dice a él oye tú eres el tipo que ha desactivado pero cuántas bombas que son dime y él no 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 entonces yo me lo encontré humilde él era muy macho sí pero yo me lo encontré como un tipo él ni le interesaba el reconocimiento él le interesaba era vivir la la adrenalina y no le interesaba ningún tipo de reconocimiento ese tipo estaba obsesionado con hacer su trabajo era un trabajólico los tres de hecho eran así porque por eso nos renunciaron pero de los tres este tipo tenía una visión diferente y yo creo que eso fue lo que logró hacer que él fuera tan exitoso en su trabajo de las películas películas de guerra sobre Irak no hay muchas porque es la guerra más reciente por lo menos no hay muchas famosas la otra película de guerra que a mí me gusta mucho de la guerra de Irak es la de Clint la que dirigió Clint Eastwood que es el francotirador y ahí también se ven esos récords ese deseo de la milicia de promover esos logros que han alcanzado algunos de sus militares en la batalla y se preocupan en hacerlo y registrarlo y darle propaganda o sea que eso eso que dijeron también de promover la guerra es algo muy común y no es de ahora por ejemplo yo también recuerdo cuando hablaban de cuando doña Ramonina habló de esa intención de promover la guerra justificando que es para proteger a los demás no solamente la intervención norteamericana eso viene de mucho mucho más atrás por ejemplo los españoles colonizaron diciendo que había una necesidad de cristianizar cultura no de respetar la cultura indígena sino de cristianizar y por eso mataron mucha gente o sea la guerra es parte de la humanidad y eso es algo indiscutible otro punto que a mí me gustaría resaltar es que el perfil psicológico como les dije al principio ya me acordé el perfil psicológico es lo que más me atrae de las películas de guerra y hay una sola película de guerra que es muy famosa que yo no vi ese trauma tan presente como en estas otras películas que es salvando el soldado Ryan salvando el soldado Ryan los personajes principales nos reflejan ese dolor ellos sienten brevemente ellos hablan de su vida pasada pero el soldado Ryan es más una película de mostrar lo que se puede hacer en una película de guerra y esta por el contrario no tiene ese deseo sino tiene el deseo de mostrar lo que se piensa en una guerra y por eso a mí me gusta muchísimo más esta postura y siempre la resalto el contrario a la del soldado Ryan por ejemplo déjame ver qué más me gustaría decir ya eso era gracias gracias por escucharme por la participación gracias gracias Checha muy bien me da mucha vergüenza yo soy muy tímido no sé si se nota no no pero no se nota a Valenzuela y a ti pues que participen siempre aunque hablo poco me gusta mucho participar en este grupo es muy enriquecedor qué bueno Julio y yo somos tímidos también sí definitivamente bueno alguien más se anima a decir algo si no pues entonces Ricardo te gustaría cerrar cierra que tú hablas tú hablas más bonito que yo dale para allá cerra tan mira yo creo que estamos todos de acuerdo de que el tema yo no le diría estrés yo le diría dolor es una película de lo que de lo que duele estar ahí y de lo que duele volver a salir de ahí como una drogadicción o sea los militares que son militares de verdad no saben ni comprarse una camisa porque están acostumbrados a vivir de uniforme y la camisa no tiene valor vale el uniforme la película trata de este dolor que para nosotros que somos civiles es impensable inconcebible quizá lo que más no pudiera parecer es como cuando uno deja una empresa o deja un trabajo o deja un oficio que tiene muchos años haciendo pero para el militar ese dolor está asociado a esa vida lo extraño de la película que todos estos militares estén en ese dolor la visión de ella es neutra es neutra en cuanto a que yo creo que es la visión de una persona inteligente es una persona sensible que ve una situación y la sabe llevar y traducir a esta cámara ¿no? obviamente es una visión quizá diferente donde es menos importante lo heroico y mucho más importante lo humano que están pasando estos personajes ¿no? pero es una película de construcción estos personajes ahorita dijo Julissa que a mí me gustaba la palabra de construcción yo creo que esta película va construyendo unos personajes en fotos muy largas y va construyendo unas relaciones que a mí particularmente me dieron dificultad de ir armando esta película a mí me dejó un poco me dio dificultad entenderla tuve que repasarla dos o tres veces para poder armar como decía doña Ramonina un discurso ¿no? me dio me dio un poquito de dificultad construir la narración es una película que nos nos cuenta los mecanismos del matar ¿no? del matar con bomba del matar a distancia de cómo es hacer una broma antes de matar o cómo hay un estar normal matando es una cosa que nos parecería muy complicado ¿no? estos soldados vuelven a su base vuelven a bañarse vuelven a jugar videojuegos ¿no? luego de haber matado o que lo quieran matar yo creo que la película al revés de mi opinión es casi siempre yo creo que tiene un Oscar merecido y ella tiene una visión muy interesante de guerra y para cerrar la noche yo quisiera referirme a lo que quise decir ahorita lo normal es que estemos en guerra lo difícil es estar en paz eso es muy muy difícil yo por ejemplo es más fácil estar peleando que estar hablando en paz ¿no? o sea a veces para pelear no hace falta nada pero la paz se construye a base de un gasto grande de energía nos da mucha brega ayudarnos nos da mucha brega enfrentar a eso que decía César quizá él lo decía y yo lo entendí por otro camino de lo que es la humildad o sea la guerra es mucho de poder y de dominio ¿no? y lo muy muy difícil es que no queramos dominar y que no queramos el poder sino que queramos la paz eso yo creo que es muy complicado y estos pueblos están muy acostumbrados a estar definidos estos pueblos que ya tienen años y años y años en guerra están muy definidos por esa situación de guerra y le da mucha brega encontrar cómo seríamos si tuviéramos en paz y yo creo que eso es algo que nos debe quedar hoy de de reflexión de cómo buscar eso y cómo no estar en en estas posiciones constantes de guerra hasta ahí es cuanto yo puedo cerrar hoy es lo que a mí me me parece interesante de la noche de hoy creo que es una película que llama mucho la reflexión buenas noches gracias a todos buenas noches dígase una buena noche tenemos tenemos en Ok.